El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo, las promesas de Dios se cumplen en forma exacta tal cual Él las menciona en su palabra Por más de cuarenta años, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador He creído en la Biblia al cien por ciento y he orado sin cesar con fe He creído en toda su palabra, jamás he dudado ni cuestionado Cuando leí que el sol y la luna se detuvieron por la oración de Josué O que el mar rojo se abrió en dos Nunca dudé de ello, más bien lo creí tal cual está escrito Con el tiempo me he dado cuenta de lo bueno que eso ha sido para mí He visto que otros han especulado o han usado su razonamiento o criterio carnal en vez de creer Y por eso no han podido creer Si desde el principio de mi vida de fe hubiera sido quisquilloso por cada detalle Preguntándome cómo ha sido posible que el sol y la luna se detuvieran Sabiendo que la tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación Jamás hubiera podido creer Tampoco hubiera podido creer que el mar rojo se retirase por un fuerte viento oriental Que sopló toda la noche y que el paso abierto quedara seco y las aguas se dividieran en dos No hubiera creído tampoco que los animales, niños y adultos no fueran arrastrados por ese fuertísimo viento Si hubiese pensado o razonado de esa manera me hubiera sido más que difícil creer en la palabra Sin embargo, todo lo creí Posteriormente Dios me reveló cómo el pueblo de Israel cruzó en seco el mar rojo a pesar de ese fuerte viento oriental Lo hicieron a través de una suerte de espacio o vía espiritual que Dios abrió También me explicó cómo hizo para detener el sol y la luna Luego no hubo más preguntas Yo siempre los exhorto a no cuestionar la palabra de Dios Más bien los animo a creer siempre en el poder de Dios Únicamente entonces recibirán sabiduría de lo alto Es lo mismo en su vida de fe Ustedes han visto en esta iglesia muchas veces milagros que con su razonamiento humano no hubieran podido creer Ahora ya pueden creer Y es porque todo lo que se predica desde este púlpito es palabra de Dios Hermano, su fe crecerá solo si cree Sin embargo, hay quienes dudan o usan su razonamiento carnal y piensan que lo que está escrito en la Biblia no tiene sentido No obstante, Dios obra de esa forma sobrenatural Reitero, las promesas de Dios se cumplen en forma exacta Si escucha con atención la palabra de Dios y obedece sus mandamientos Con toda seguridad, todas esas promesas de bendición le llegarán Será bendecido a todo lugar donde vaya Esa misma bendición se extenderá a su familia y prosperará en todo lo que haga Hermanos, si es bendecido en todo lugar donde vaya No solo será próspero, sino que además tendrá autoridad y fama Por ejemplo, en mi caso, por la gracia de Dios, me han otorgado diversos títulos y nominaciones Tanto a nivel nacional como internacional Los he recibido de diferentes instituciones nacionales como el Ministerio de Defensa y del Alcalde de esta capital No obstante, no me van a glorio de eso Cuando se me otorga algún reconocimiento o título, se los hago saber y ahí acaba todo Si mi objetivo fuese obtener fama y autoridad, ya lo hubiese logrado con el poder de Dios Sin embargo, ¿de qué me serviría? ¿Acaso necesito ser famoso? ¡Claro que no! Dios me provee de todo lo que requiero Retomando el tema La bendición y la protección de Dios lo seguirán Podemos ver esto en la vida de José en el capítulo 39 en adelante del libro de Génesis José fue vendido como esclavo en Egipto No obstante, dondequiera que iba, la bendición de Dios estaba con él Génesis capítulo 39 versículo 2 al 6 Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él Pregunta, ¿cómo es que José llegó a ser un varón próspero? Lo llegó a ser porque Dios estaba con él Potifar, su amo egipcio, vio que Jehová estaba con José Potifar no tenía idea alguna de quién era Jehová Tal vez había oído de Dios a través de José No obstante, de alguna manera vio que todo lo que hacía José prosperaba Prosigue la Escritura Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Hermanos, una vez que yo confío en alguien, lo hago hasta el final y en forma total Si se trata de dinero, jamás pido recibos, boletas o facturas Nunca pido que me rindan cuentas de sus gastos Tan solo me limito a aceptar de buena fe lo que me dicen Jamás objeto los gastos o cuentas que me dan Repito, una vez que yo confío en alguien Lo hago hasta el final y en forma total incluso tratándose de grandes sumas de dinero Sí, no importa la cantidad de dinero Como les decía, José gozaba de la completa confianza de su amo Quien le había confiado toda la administración de toda su casa Continúa el pasaje Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo Y dejó todo lo que tenía en mano de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía A pesar que José era un esclavo Debido a la bendición y protección de Dios Vemos el respeto con el que lo trataban Como José cumplía a plena satisfacción con todas las responsabilidades que su amo le había encomendado Potifar confiaba cada vez más en José Esto es una regla Una vez que por su desempeño se ha ganado la confianza de su jefe No solo lo reconocerá sino que le asignará mayores y más importantes responsabilidades Incluso esas bendiciones siguieron a José A pesar de ser falsamente acusado y encarcelado en una prisión donde eran confinados los condenados por el rey En un sentido natural Parecía que a José le iba de mal en peor No obstante su prosperidad continuó aún en la cárcel Génesis capítulo 39 versículos 20 y 23 nos detalla esto Y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel José había sido encarcelado luego de ser acusado falsamente Sin embargo no clamó ser inocente Delatando a la esposa de Potifar José simplemente sometió y encomendó todo a Dios En este aspecto José y yo somos muy parecidos En mi caso incluso luego de haber sido falsamente acusado Por la denominación a la cual pertenecía Nunca alegué ni repliqué Ni siquiera les pedí que pusieran a voto su arbitraria decisión Ni los demandé por difamación Le encomendé todo a Dios Al final Dios hizo que todo obrara para bien Y para una mayor bendición Prosigue la escritura Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí Él lo hacía No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Porque Jehová estaba con José Hermano El Señor siguió estando con José Y mostrándole su bondad Dios en forma maravillosa Hizo que todo obrara para bien Afín que José fuera bendecido En todo lugar donde fuera Finaliza la escritura Y lo que él hacía Jehová lo prosperaba Hermanos Al margen de todas las pruebas y aflicciones Que hemos enfrentado Hasta el día de hoy Todo ha prosperado en nuestro ministerio Jamás ha habido problemas internos Ni discordia entre nosotros Volviendo a José En la providencia de Dios José llegó a ser Vizir del faraón Es decir El segundo hombre con más poder En todo el imperio El ascenso de José A lo más alto del poder En Egipto Fue muy rápido Hermano Si, por ejemplo Usted desea ser congresista Al menos en este país Deberá empezar a prepararse Desde secundaria Recuerdo que de joven Soñaba con ser congresista Y comencé a prepararme Estando en el colegio Cada vez que había campañas electorales Iba con mi padre A esos mítines Y veía a los candidatos Los escuchaba hablar Y veía cómo se desenvolvían en público En esa época Ese era mi sueño Ahora bien Incluso si se ha preparado por años Eso no le asegura Que llegará a ser Un congresista En el caso de José Luego de 13 años De haber vivido En esclavitud En tierra extranjera Llegó a ser el segundo En poder en Egipto José vendría a ser Lo que en la actualidad Es un primer ministro No obstante El faraón Le dio Todo su poder Es decir El nivel Y alcance De la autoridad De José Fue mucho más amplio Y solo le tomó 13 años Alcanzar Esa posición Fue rápido ¿Verdad? Esto fue posible Porque Dios Estaba obrando A su favor De ser un simple esclavo En Egipto José ascendió Y llegó a ser El segundo de más poder En la nación más poderosa De ese entonces Y después De haber pasado Siete años De gran bonanza Y abundante cosecha José Abasteció A la nación Para los siete años De hambruna Que se avecinaban Haciendo Del faraón El rey Más rico De esos días Salvó A los egipcios Al igual Que a las naciones Vecinas Del hambre Y la miseria Dondequiera Que José Estaba O iba Las bendiciones Lo seguían Siempre Fue cabeza Y no cola Prestó Y ayudó A los demás Y jamás Pidió Ayuda Ni pidió Prestado Les digo algo Desde el momento En el que acepté Al Señor Jesucristo Como mi Salvador Nunca pedí Prestado dinero Si alguien Me pedía dinero Y si disponía Se lo daba Pero jamás Repito Pedí dinero Prestado Como ya saben Yo estuve enfermo Por siete años Debido a eso Mi esposa y yo Contrajimos Una fuerte deuda Aún estando enfermo Le decía a mi esposa Que no pidiera Dinero prestado Se lo decía Porque sabía Que no podíamos Pagarlo Incluso le pedí Que redujera Nuestra comida A fin De ahorrar Sin embargo Mi esposa Al verme Tan desvalido Tuvo compasión De mí Y siempre Hallaba la forma De conseguir Dinero prestado Cuando se le acabaron Las personas A quienes Les podía pedir Dinero prestado Recurrió A instituciones Financieras Para solicitar Préstamos Personales Incluso Pidió Préstamos En dólares Cosa que Como supondrán Aumentó En forma Exponencial Los intereses Como les decía Desde el día De la fundación De esta iglesia Jamás he pedido Prestado dinero A algún hermano Nunca dije Que necesitaba Dinero Porque la iglesia Estaba Atravesando Por dificultades Económicas O acaso Le he pedido Dinero A algún hermano Levante la mano Si hay alguien A quien le haya Pedido dinero Jamás lo hice Cada vez que Enfrentaba Situaciones difíciles Solo me aferraba A Dios En oración Y ayuno Esta iglesia En obediencia A la palabra De Dios Presta a otras iglesias Y jamás pide Dinero prestado Eso es lo que Siempre Hemos enseñado Al comité Financiero En circunstancias Críticas Dios siempre Ha obrado A nuestro favor A Dios No le agrada Que usemos Nuestros pensamientos Y razonamientos Humanos Para administrar Las finanzas De la iglesia A Él Le agrada Que todo Lo hagamos Por fe De esta manera Enseño Al comité De finanzas Algunas veces Hasta Les he dado La cantidad exacta Que se iba a recoger De ofrenda En la semana En una ocasión Dios Nos había prometido Darnos Un monto Específico De ofrenda En una semana Eso fue Alrededor De 1988 Nuestro ingreso Semanal Por concepto De diezmo Y ofrendas Era de 10 mil dólares Antes de ese año Cada semana Se recolectaba Entre 7 u 8 mil dólares Sin embargo Había cuentas Atrasadas Que debíamos cancelar Así que Dios nos dijo Que esa semana Nos iba a dar Un ingreso De 40 mil dólares Es decir Esa semana En vez de haber Un ingreso De 10 mil Como era usual Habría un ingreso De 40 mil dólares Y así sucedió En otra ocasión Dios me dijo El monto exacto De ingreso Que iba a haber En una semana En la iglesia Y se lo dije Al comité De finanzas El siguiente domingo La suma Que se recolectó Fue exactamente La misma Dios Nos lo había dicho Con antelación Y eso No ha sido una Sino varias veces De esa manera Pude ministrar A los miembros Del comité De finanzas Les decía Una y otra vez Que Dios Está en control De todo Aún De las finanzas De la iglesia Lo único Que tenían que hacer Era obedecer Y cuando obedecieron Todo marchó De acuerdo A la palabra De Dios Esto ha sucedido Varias veces Una semana Dios nos prometió Darnos Una ofrenda De 30 mil dólares Esto fue Cuando la ofrenda Era de 7 A 8 mil dólares Cada semana Sin embargo En esa precisa semana Se recogió Una ofrenda De 30 mil dólares Tal como Dios Lo había dicho Hermano Debe creer Y obedecer La palabra De Dios Inmediatamente No deberá usar Su razonamiento Ni pensamiento Carnal humano El reino de Dios No se logra Con pensamientos Carnales Ni con razonamiento Humano Únicamente Se hace por fe Dios Lo ha dicho Todo será Hecho Conforme A su fe Sin embargo Hay quienes accionan En la carne No obstante Repito El reino de Dios No se hace Con criterios carnales Todo se debe hacer Con un corazón De espíritu Es decir Por fe Y si así lo hacemos Dios también Hará su parte Cuando he viajado Al extranjero Para realizar Megas Cruzadas Jamás he recibido Dinero por hacerlo En una de esas Tantas cruzadas Los organizadores Recogieron ofrendas En inmensos sacos Y luego Me las hicieron llegar Como agradecimiento Para cubrir Los gastos De la cruzada Y les pregunté Si yo Lo había pedido Hermanos Jamás he pedido Retribución económica Alguna Cuando he realizado Cruzadas En el extranjero Recuerdo Que en Honduras Recogieron Una inmensa ofrenda De los cientos De miles De almas Que asistieron Pero igual La devolví No la acepté Y les dije Que la usaran Para la iglesia local Nunca he recibido Pago alguno Por predicar A nuestro único Salvador Al Señor Jesucristo Solo he usado Lo que Dios Me da Él Ha sido Es Y será siempre Mi único Proveedor Aquí termino Amados hermanos La primera parte De Deuteronomio Capítulo 28 Versículos 2 y 13 Detalla Las bendiciones Que José recibió Y dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás prestado Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás Debajo En mi caso Dios siempre ha hecho Que esté En lugares Destacados Antes de fundar Esta iglesia Cuando asistí Al seminario Teológico Me nombraron Presidente Del comité De graduados Y presidente Del comité De delegados Del último año Actualmente Soy presidente De la red mundial De médicos cristianos Del seminario Internacional Manmin De la televisora GCN Entre otras instituciones Algunos De los más importantes Diarios de Corea Me han pedido Que presida Sus organizaciones Pero Me he rehusado Tal cual Menciona la escritura Dios se asegurará Que usted Sea el primero Y jamás el último También En diversos Mega eventos cristianos Siempre me han ubicado Sin pedirlo Por cierto En la parte central Del estrado O en las primeras filas Asimismo He presidido Varios comités Que han organizado Diversas cruzadas Cristianas Internacionales Hermano Dios hará Que siempre Lo ubiquen En los primeros Lugares Todo aquel Que prepara Bien El vaso Espiritual De su corazón Para ser Bendecido Sin duda Alguna Lo será Los que Antes recibían Apoyo Monetario De la iglesia Ahora Han prosperado Y ayudan A otros Y Dios Los bendice Aún más En sus negocios O en sus Centros De trabajo No solo Son promovidos Sino que Asimismo Reciben bonos Y gratificaciones De la empresa Otros Son reconocidos Por el gobierno Y por otras instituciones Por su liderazgo En la sociedad Hace poco Un catedrático Universitario Recibió el llamado Como siervo del señor Había sido nombrado Como rector De una Renombrada Universidad Y sin embargo Obedeció el llamado En forma inmediata Repito Es un muy destacado Catedrático En la Universidad Nacional de Seúl La mejor De este país No obstante Apenas recibió El llamado A ser siervo Del señor Obedeció Y empezó Su capacitación Y equipamiento Con la palabra Este consiervo Gozaba De un muy buen Estatús económico Y social Sin embargo No dudó Ni un instante En obedecer El llamado De Dios Una pregunta ¿Podría usted Hacer lo mismo? Si estuviera En su situación ¿Podría obedecer El llamado De Dios? Muchos dudarían Se preocuparían Por su salario Por sus beneficios Sociales Jubilación Y muchas otras cosas No obstante Este hermano No dudó Obedeció Inmediatamente Continuaremos Con esta predica La próxima semana Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O procintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer Cáncer Al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer De mama Cáncer Al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias De la mujer Enfermedad A la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. ¡Fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. ¡Fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.